¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Vamos a completar las 4 partes de este pack Capitana y Patia. Son 7 fichas en cada parte, cada ficha da un nivel, así que tenemos un total de 28 niveles acá. Como podemos ver, por completar cada parte vamos a desbloquear mochila, envoltorio, pico y estilo de la skin. Yo por lo menos no tenía en mente de comprar este paquete, pero por pura sorpresa recibí el regalo de Don Trauma el otro día y dije, bueno, voy a esperar a que se desbloquee la parte 4, así grabo consiguiendo todas las fichas. Desde acá te doy de nuevo las gracias, Trauma. Por cierto, el paquete cuesta 1.200 pavos y deja de estar disponible el 9 de junio, básicamente cuando termina la temporada actual. Empezamos con esta parte 1 que tiene las 7 fichas repartidas en Bahía Burbujeante. En esta imagen se ven más o menos cómo están repartidas. Fichín 1, fichín 2 acá arriba. 28 niveles facilitos esto, ¿ya lo agarramos? Sí, ya lo agarramos. Fichín 3. Básicamente siguiendo estas plataformas te encontrás con los fichines estos. ¿Esto qué sería? ¿Fichas 6? Sí, fichas 6. Ahora sí. Las 7 fichas. ¿Las 7 fichas? Ah, no. Me falta una. 7. Perfecto. A todo esto, que con estos 28 niveles, ya completaría esto. Los 50. Creo que estaba en 22 de 50. Y son 28 justito. Redondo, redondo. Vamos con la parte 2. Esto está todo en cantera cinética. En esta imagen vemos más o menos dónde están ubicadas las fichas de cantera cinética. Bueno, primer fichín. Adentro. Parece que va a ser todo por esta zona. 2. ¿Lo agarró? No lo agarra. Pero qué soretón. Agarralo. Ahí está. 4, ¿no? Bro. 5. Me voy a empezar a curar. 6. ¿Nos falta alguna? Ah, no. ¿7 fue eso? Ya perdí la cuenta. Parte 3. No llego, ¿no? Termas tranquilas. ¿Es esto? Básicamente las 7 fichas están ida y vuelta en las barritas de desplazamiento en este puente. Tenemos 1. 1, 2, 3. Creo que están todas acá pegaditos, ¿no? 4. Ay, no lo agarré. Pimbex. 5. 4. ¿5 cuántas voy? Creo que esta sería la 5. No lo sé. No. Ahí está. Ahí está. Están todas, ¿no? Sí, 7 de 7. Bueno. En la barra de desplazamiento. Ida y vuelta. Y parte 4. Esto ya sí que nos llego, ¿eh? Bueno, nos llevamos. Piquín, mochilita y envoltorio. Con estas 3 partes. Nos faltó la parte 4 para el estilo. Ahora lo completamos. Está bien. Y esto ya es de el paquete este gratis. Que estamos subiendo niveles como locos. En esta imagen vemos más o menos cómo están repartidas las fichas de esta parte 4 en la ubicación La Ciudadela. 1. 1. Perfecto. Hacia... ¿Hacia dónde? Hacia allá. 2 de 7. 3 de 7. 4 de 7. 5 de 7. 5 de 7. 6 de 7. Y la última que nos falta tenemos que volver. Perfecto. 7 de 7. ¿Se completó? ¿No? Sí, terminamos, terminamos. Ahí está. Estilo de Capitana Hipatia. Sin nave ni tripulación, pero con un espíritu indomable. Parte del conjunto de exploración ilustrada. Bueno. Está bien. Gracias. Y ya de paso también desbloqueamos la skin. Desde démona del inframundo. Bueno. Creo que alguien me había comentado que había un bug que no le estaban entregando la skin. Pero bueno, por suerte, no lo sufrimos. Diría que para quien juegue casual completando misiones semanales y misiones de eventos. Y juegue alguna que otra cosita en salvar el mundo. Llega al 200 sin necesidad de estos paquetes. Yo por lo menos sin este paquete creo que estaba en 227. La verdad que simplemente jugando misiones semanales. Misiones así de eventos que dan recompensas. O quizás algunas misiones en salvar el mundo. Ni siquiera he dejado farmeando experiencia AFK en la resistencia. En las últimas temporadas. Y llego al 200 súper tranquilo. Pero bueno, lo mejor de estos paquetes son los cosméticos que te trae de todo por 1200 pavitos. Y además si lo dejas así hasta últimas instancias te pueden salvar. Por ejemplo para este paquete gratis como Desdemona. Que son 28 niveles así súper rápidos. En fin, de momento no tengo mucho más para agregar.